Tuvimos por ahí una pequeña revisión en donde nos percatamos de que algunos comercios con denominación modelorama les faltaban ahí algunos trámites, evidentemente revisando la ley de alcoholes para el estado, exclusivamente para el municipio nos decía que llevaba a cabo una clausura por el tiempo que llevaban operando de esta manera pues igual procedimos, hicimos lo correspondiente y fueron clausuradas tres unidades tenemos una en la salida de Rosarito que es cerca del mañana, donde está a la altura más o menos del Tapanco, más o menos poquito antes tenemos otra enfrente del hospital Bonanoma y tenemos otra atrás del hotel Las Brisas básicamente tenían su permiso, cuentan con su permiso, pero había que hacerle algunos cambios que en su momento se les va a requerir por el departamento de alcoholes fue requerido, se hizo un caso omiso y pues bueno, se procedió a lo conducente que es la clausura